El buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina Armada de México zarpó del puerto de Veracruz a las 12 del día como parte de la travesía Europa del Norte 2019. Luego de 17 días de permanecer atracado en muelles de la ciudad porteña, continuará su travesía como parte del crucero de instrucción de alumnos que se encuentran en el segundo semestre del cuarto curso de la carrera en la Escuela Naval Militar. A bordo viajan 70 guardamarinas y en total 250 personas. Se dirige a Canadá y también visitarán Irlanda del Norte, Francia, Holanda, Londres, Dinamarca y Noruega. El crucero de instrucción durará hasta el 21 de julio. Visitará en total 14 puertos de nueve países. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.